Aplausos Voy a poner esto un poco lejos porque yo soy un músico. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero es agradecer a las compañeras y compañeros de Izquierda Unida el haber convocado esta serie de actos y haberme permitido participar en ellos. Bueno, agradecer a los compañeros que comparten mesa conmigo. Ya no es prácticamente como una pareja de eso. Llevamos una rasilla juntos y bueno, pues con Fernando hemos compartido tanto y con Alejandro que está por ahí, que no lo veo ahora, que compartimos la segunda flotilla, el proyecto de Rumbo a Gaza, que ahora reinicia una nueva fase. Bueno, yo soy Manu Pineda, soy miembro de la asociación Unadicum, una asociación que nació en el 2010 precisamente para dar cobertura en Andalucía a la segunda flotilla de la Libertad. A partir de ahí, pues, aquello salió como salió. Nos secuestraron los barcos en Grecia. Eso fue en el verano del 2011 y en septiembre, pues, me fui para Gaza y entré allí. Desde entonces, pues, digamos que caí en el mayor riesgo que se puede caer. O sea, el mayor riesgo que uno asume cuando va a Gaza no es las bombas, que es un riesgo, no son los tiros, que es un riesgo, por supuesto. El riesgo mayor que cometemos, que caemos en el de engancharnos con Gaza. Y yo me enganché, me enganché y desde entonces, pues, prácticamente vivo allí la mayor parte de mi tiempo. ¿Qué es nuestra asociación? Unadicum es una asociación que, digamos, asociación porque tenemos que darle alguna forma, ¿no? Tenemos que estar legalizados, pues, para tener un número y para poder actuar con un CIF, con un nombre. Pero realmente somos lo más pequeño que existe en la asociación y, además, sin muchas ganas de crecer. Tenemos una estructura ínfima y nuestro trabajo más bien es con los pies metidos en barro, allí en los campos de Gaza con los campesinos o en el mar con los pescadores. ¿Cuáles son nuestros planteamientos? Bueno, nosotros no somos una asociación humanitaria. Son una asociación que combate políticamente la ocupación. Y lo hacemos así porque entendemos que Palestina no sufre un problema humanitario, sufre un problema político, generado por una decisión política que ya ha explicado antes Noah, la decisión de la ONU de otorgarle a los visionistas, a este grupo terrorista, una parte importante de un territorio que no era ni de la ONU, ni del Imperio Británico, ni, por supuesto, de los zionistas, que era de Palestina. A partir de ahí, pues, se crea una catástrofe que tiene consecuencias humanitarias. Pero si abordamos solo las consecuencias humanitarias, nunca podemos resolver la situación. O sea, es como… me parece que hoy hacía una comparación que creo que puede explicar esto. Es como si tú tienes un cáncer, tú tienes un cáncer y queremos resolverlo a base de analgésicos. Pues no. O sea, los analgésicos son necesarios para quitar el dolor. Pero al final tenemos que abordarlo, pues, con quimioterapia, con cirugía, con lo que sea. Tenemos que extraer ese cáncer. Ese cáncer que formalmente para el movimiento BDS es la ocupación. Para nosotros, como un adicum, no es solo la ocupación. Ese cáncer se llama Israel. Y mientras que exista Israel, no habrá paz sobre Palestina, no habrá paz en Oriente Medio. Nosotros no queremos, no pedimos la convivencia de los palestinos y los israelíes. Nosotros aspiramos a la desaparición de Israel. Porque Israel es un invento nuevo que supone un elemento de desastabilización en la zona. Para los palestinos y para toda la zona. Israel está detrás de todos los conflictos que hay en esa zona. Digamos para que no… Si alguien quiere detectar en mí que sí, que estará en contra de Israel, querrá… Sí, me reconozco culpable. Creemos que Israel debe desaparecer. Nosotros no estamos vinculados a ningún partido político. Nosotros pedimos la unidad de todos los palestinos, de todas las facciones palestinas en contra de la ocupación. Dentro de nuestra asociación, para la gente que esté más cercana. Yo, por ejemplo, que soy comunista y ateo, pues digamos que mi referencia allí es el Frente Popular. Allí va gente que tiene más simpatías por Fatah, otros por Hamas y otros que no les gusta ningún partido político. Pero, al margen de lo que pensemos cada uno a título individual, como organización, lo que pedimos es la unidad de todos los partidos y de todas las facciones, no solo partidos, de todos los palestinos en contra de la ocupación. Reconocemos el derecho del pueblo palestino a resistir por todas las vías, incluida la vía armada. Digo todas estas cosas para evitaros, si alguno quiere detectar, sí, sí, este apoyará. Sí, apoyamos la resistencia armada del pueblo palestino contra Israel. Y lo decimos nosotros y lo dice la ONU. La ONU tiene resoluciones que reconoce el derecho de cualquier pueblo ocupado a resistir por todas las vías contra la potencia ocupante, incluida la vía armada. Lo que pasa es que eso, cuando le ponemos forma, eso lo dicen así en abstracto, y sirve para apoyar a los fascistas ucranianos contra el gobierno elegido democráticamente allí, o servía hasta hace tres días para apoyar a los terroristas sirios del ISIS contra no sé quién. Pero cuando hablamos de los palestinos, ya no se le llama resistencia, se llama terrorista. Nosotros le llamamos terrorista a Israel. Consideramos que las fuerzas israelíes de ocupación son la verdadera entidad terrorista allí. Y que el pueblo palestino resiste heroicamente, sin ejército, resiste prácticamente con la uña y con piedra, contra el cuarto mayor ejército del mundo. No sé si… Bueno, me parece que de todo lo que estoy diciendo se desprende que no reconocemos a Israel como Estado. Nosotros aspiramos, y en ese sentido creo que le damos voz aquí a las aspiraciones, a las legítimas aspiraciones del pueblo palestino, aspiramos a la recuperación de todo el territorio palestino para su pueblo. Un territorio palestino que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, en el que el pueblo palestino quiere que se instaure un sistema democrático y laico en el que musulmanes, judíos, cristianos y ateos, como es mi caso, tengamos los mismos derechos. Que no por el hecho de ser judío tenga más derechos que el resto de los colectivos. Allí puede vivir todo el mundo, como han vivido siempre. Antes del 48 convivían allí, pues, judíos. Había una colonia de judíos, aproximadamente un 7%. Había musulmanes, había cristianos, había otra gente que no me acuerdo cómo se llama, maromitas o no sé cómo, en fin. Y eso no significaba que unos tuvieran más derechos que otros. Ahora mismo sí hay allí un régimen teocrático, racista y fascista, que le da a los judíos un derecho que le niega al resto de los grupos. Entonces, digamos, una vez dejando claro cuál es nuestra posición, explicaros que estamos allí desde el año 2011, trabajando principalmente con los campesinos, los pescadores, dándole protección como escudo humano. Y esto lo tenemos que hacer porque es necesario. Porque aquí se habla de Gaza cuando hay una operación. Nosotros hemos vivido las dos últimas operaciones. Pilar Defensivo, que fue en noviembre del 2012, y esta última que se llamaba Margen Protector, que ha sido en julio y agosto. Y es una operación criminal, todos los ojos del mundo se vuelcan sobre Gaza y todo el mundo llega a saber más o menos lo que pasa allí, a pesar de la manipulación y la intoxicación de los medios de comunicación. Pero estamos pendientes de eso. Pero eso puede hacernos pensar que el resto del tiempo allí se vive en la gloria. Porque las fuerzas israelíes de ocupación cada día del año disparan contra los campesinos, los pescadores, cuando van a trabajar. Y tenemos que llamar a los internacionales, a los activistas, a los amigos, a los brigadistas, a que vengan con nosotros a hacer líneas de protección para que estos colectivos puedan trabajar con cierta seguridad. Ellos van a trabajar, llegan los israelíes, disparan. Unas veces le disparan al suelo, otras veces le disparan a un codo, a un hombro o al corazón y lo matan. Nosotros nos tenemos que poner delante. No evitamos que disparen, estando nosotros allí disparan, pero no hieren ni matan a nadie. Nos disparan a nosotros cerca de los pies, disparan al aire o nos lanzan gases lacrimógenos y cuando vamos con los pescadores algo parecido. Pues si no vamos nosotros, le disparan a los pescadores y los matan. Y si vamos nosotros, pues disparan a las redes o al motor o al casco del barco o al agua, pero no matan. Entonces, cuando no hay cámara allí, cuando parece que no pasa nada, pasan estas cosas. Y tres, cinco, siete veces, cada semana se bombardea sobre la franja de gases. Y pues un día bombardean sobre una granja de pollo, otro día sobre un almacén de no sé qué, y otro día sobre una vivienda en la que vive una familia y la matan. Pero cuando matan a tres o cuatro miembros, eso no sale aquí en los medios de comunicación. Bueno, esto nos ha permitido, ya os he dicho, vivir las dos últimas masacres que ha sufrió la franja de gases. Esta última ha sido la más grave en la historia de la franja de gases, que ya está acostumbrada a vivir masacres. Bueno, pues esta ha sido la más grande en su historia. Esto, siempre hay un motivo para esto. La anterior, en la que estuvimos nosotros, era pues que había unas elecciones en Israel, que a Netanyahu parecía que le iban mal las cosas, y estaba acantado, vamos, yo de hecho estaba aquí en España, y me llamó la compañera con la que trabajaba allí, que me fuera para allá porque iba a empezar pronto la guerra. Estaba acantado que iba a haber una masacre después de las elecciones americanas, que eran en noviembre, antes de las elecciones, no venía bien, pues por motivos, os podéis imaginar, antes de que fueran las elecciones de Estados Unidos, no venía bien que hubiera esa masacre, pero tenía que ser antes de enero, porque eran las elecciones en Israel. Entonces, y en medio, tenía que haber una operación, pues porque a Netanyahu le venía bien, y ese fue el motivo. Este fue el motivo, así otro. Disculpadme que me extiendo un poco, no sé cómo estamos de tiempo, no sé si no hemos comido... ¿Qué? Mejor que nunca, vale, estupendo. Lo vais a pagar. Vamos a ver, nosotros, las fuerzas, los gobiernos occidentales, las democracias occidentales, vamos dando carnet de demócratas, vamos diciendo quiénes son los respetuosos, los derechos humanos y quiénes no, quiénes demócratas y quiénes no. Por ejemplo, decidimos que Venezuela no es demócrata, pues porque se equivocan votando, eligen a un gobierno que no es quien le gustaría a nuestro gobierno. Entonces, a pesar de que elijan democráticamente, sin ninguna trampa, sin a eso, en lo que Jimmy Carter, ese bolchevique, reconoce como el sistema electoral más limpio del mundo, bueno, pues decimos que es una dictadura, pues porque se equivocan votando. No habría excusa nunca de criticar a Arabia Saudí, que eso sí que es un ejemplo de derecho humano y de democracia, ¿no? Digamos, esa es la hipocresía de nuestro gobierno, ¿no? Bueno, pues allí tenían en Palestina, tenían un interlocutor, un interlocutor que se llamaba Autoridad Nacional Palestina, que fue un invento de los acuerdos de Orlo, y entonces, pues le enviaban la... Era su interlocutor. Pero, ¿qué pasa? Que era un interlocutor que no tenía un aval popular detrás, no había sido elegido por el pueblo ni nada, y se le dice a los palestinos, oye, haces una elección y vota a esta gente, que son los que... Venga, vale. Se montan una elección y resulta que los palestinos se equivocan votando. Y votan a Hamas. ¿Por qué votan a Hamas? Porque se hicieron islamistas de golpe, no. O sea, el pueblo palestino es quizá el pueblo más laico del mundo árabe. Lo que pasa es que lo que tenían enfrente era una Autoridad Nacional Palestina, heredera de Arafat, pero que ya era Abumasen el que estaba allí. Era un gobierno minado de corrupción, eran unos dirigentes y unos gobernantes, pues que vivían en palacios y se paseaban en grandes coches en medio de un pueblo que estaba muriendo de inanición. Y entonces, pues lo mismo que aquí cuando uno quiere ser al PSOE, no vota a lo que más le gusta, sino a lo que consideran más útil para echarlo, y votan al PP, o cuando quiere ser al PP, vota al PSOE, pues allí, a la hora de Paisáfata, votan a Hamas. Votan a Hamas, pues porque eran un gobierno, una gente rarilla, pero que al fin y al cabo pues tenían un sistema asistencial, tenían una especie de cáritas, por llamarlo de algún modo, tenían unas clínicas, unos comedores sociales, unas cosas, les mandaban 10 dólares a Hamas y te hacían una clínica. Y los otros les mandaban un millón de dólares y se compraban un palacio. Entonces, digamos, pues era una manera de, era una manera de castigar. ¿Qué pasa? Como los palestinos se equivocaron votando, se equivocaron muchos palestinos, jamás lo votaron el 62% los palestinos. Pues bueno, eso no significa nada, se equivocaron. Pues entonces nosotros, que somos unos demócratas de toda la vida, no reconocemos a ese gobierno. Y decidimos que los buenos siguen siendo los que han perdido. Y que si los otros han votado a los otros, es un problema de los palestinos, pero los buenos son estos. Y no reconocemos al gobierno. Generamos una bronca entre ellos y terminan peleándose. Los palestinos pican en ese tema y terminan peleándose entre ellos. Tienen una especie de mini guerra civil, que se soluciona con que Fatah, la autoridad palestina, gobierna Cisjordania y Jerusalén y jamás gobierna Gaza. Eso fue en el año 2006. Desde entonces, bueno, pues los palestinos le estaban haciendo un gran favor a Israel, porque ya no tenían bastantes problemas como encima está dividido. El pueblo palestino no soportaba esta irresponsabilidad de sus líderes y ha estado presionando hasta que en abril de este año las dos grandes facciones anuncian un gobierno de unidad. Israel anuncia que no reconoce ese gobierno de unidad y que lo va a combatir. Y digamos que Israel no es muy imaginativo diseñando campañas. O sea, cuando dicen que lo van a combatir es que van a matar de forma más masiva y más intensa de lo que hacen habitualmente que ya es decir, ¿no? Bueno, empieza la campaña. Le quitan los bozales a sus perros, a los... Disculpadme que yo no soy muy diplomático explicando las cosas, pero es que es como soy. O sea, aquí ya los compañeros han sido más diplomáticos, han definido a los... a los... a los colonos, de algún modo. Los colonos son en esos territorios lo que en Latinoamérica, por ejemplo, son los paramilitares. Son unos colectivos fuertemente armados que actúan de forma impune y si tienen algún problema viene el ejército y los protege. Allí los colonos pueden coger y machacar a un niño delante de su padre. Y si el padre se revuelve contra el colono que está machacando a su hijo, llegan los soldados y le pegan dos tiros al padre y se quedan tan anjos. Esos son los colonos. Porque podemos tener ahí de películas de Spirve podemos tener una imagen distorsionada y pensando que los colonos son unos medios hippies, pacifistas, que son unos hijos de perra. Entonces, le quitaron los bozos a los colonos, llamaron abiertamente a la caza del árabe y empezaron a linchar árabe. Luego, el día 12 de junio desaparecieron tres colonos de estos. Aquí lo vendían como tres jóvenes estudiantes o no sé qué rollo. Bueno, eran tres colonos de estos. De broma. Sí. Y bueno, ya los perros le metieron además fetamina para que no pere, para que ni siquiera durmieran y pudieran machacar bien al pueblo. En pocos días secuestraron a 800 palestinos. Muchos de ellos parlamentarios. Más de un tercio del parlamento palestino está en campos de detención israelíes. Empezaron a destruir casas. Empezaron a matar gente. Luego aparecieron los tres colonos estos muertos. Muy cerca de donde habían sido, de donde habían desaparecido en la superficie con unos matorrales y unas piedras encima. A pesar de que buscaron muchísimos se ve que no los buscaron ahí. Parece ser que queda demostrado que los que capturaron y mataron a los colonos eran otros israelíes que lo hicieron por motivo económico en un ajuste de cuenta. Pero digamos que eso es irrelevante porque el guión ya estaba escrito, el guión tenía que terminar en que se bombardeaba sobre caza. Entonces se utiliza esa excusa. Se sigue calentando a los colonos que ya llevan a cabo linchamientos masivos. y llegan al punto máximo cuando secuestran a un chabal seis colonos secuestran a un chabal de unos 13 o 14 años lo torturan de forma sádica durante muchas horas pero con mucho cuidadito para que no se les muriera porque si se les muere no pueden seguir torturándolo. Y cuando ya parecía que era irremediable que se iba a morir le hicieron al chabal de beber varios litros de gasolina y le metieron fuego vivo. Bueno, eso os podéis imaginar que no le sentó muy bien a los palestinos. Ya era insoportable lo que se estaba haciendo contra ellos y desde Gaza se empezaron a lanzar cohetes para los territorios ocupados. Entonces ya digamos el guión había llegado a donde tenía que llegar que era desde Gaza están atacando a Israel tenemos que defendernos. Eso no lo dicen los israelíes. Los israelíes les da igual lo que pensemos nosotros. No gastan un minuto en convenciernos nosotros de nada. Eso lo dicen los portavoces de Israel. El primero el dueño de este circo que es el señor Obama. A partir de ahí pues el muñeco coreano que tiene al frente de la ONU la señora Merkel el señor Cameron y te cual los jefes de equilibrista y a partir de ahí ese circo pues hasta que llegan a los payasos como el señor Rajoy y compañía que repiten el mismo discurso. Empiezan a hablar del derecho de Israel a autodefenderse y de que Israel lo que está haciendo es llevar a cabo operaciones casi quirúrgicas contra terroristas. Bueno empieza la operación a los dos o tres días de que empezara la operación en un hospital de Gaza el hospital Al Guafá un hospital en el único hospital que se dedica a la rehabilitación a la rehabilitación no de cuando uno está mal y le duele un codo a la rehabilitación de gente con parálisis cerebral con cosas así con gente que está bastante enferma habían 50 ahí 16 de ellos en coma digo para que os situéis le llama a Israel diciendo que pidiéndole a la dirección del hospital que lo evacúen que van a destruir ese hospital la dirección del hospital se pone en contacto con los cinco activistas internacionales que estábamos en ese momento allí y con otras tres mujeres que no eran con nuestro gobierno a través de nuestros consulados de nuestra embajada para pedirle a Israel que no lleve a cabo que no ejecute la amenaza que había efectuado que no bombardee ese hospital que era un hospital que tenía enfermos dentro que además era un enfermo que era peligroso tras la edad porque tenía unas condiciones físicas bastante precarias y ya está se pone en contacto con nosotros y hacemos lo que nos piden nos ponemos en contacto yo en concreto me puse en contacto con el consul español en Jerusalén que un hombre muy atento que nos atendió muy bien y que hizo las pocas gestiones que tenía a su alcance y que luego el hombre me llamaba casi a diario cada vez que bombardeaban sobre el hospital me llamaba a ver si me habían matado cada vez que escuchaba fuera bomba Manu ¿estás matado? no ya está bueno hicimos eso pero además avisamos en rueda de prensa en el hospital de Shifa que nos metíamos los ocho en el hospital a protegerlo como escudo humano y avisándole a Israel que si bombardeaba sobre ese hospital no solo iba a matar a palestinos que evidentemente no era una cosa que le preocupara demasiado sino que iba a matar a ciudadanos blancos europeos del primer mundo y que podía ser que si nos matara alguno de nosotros nuestro gobierno hiciera una terrible queja no sé dónde entonces bueno así lo hicimos hicimos turno la compañera una compañera venezolana que era de nuestra asociación y yo hacíamos las noces y cuando llevábamos osos nueve noces recibimos una nueva llamada a las nueve menos cuarto de la noche una nueva llamada avisando que ya iban a bombardear en ese momento se habían evacuado los 33 enfermos que estaban en mejores condiciones pero quedaban 17 que era muy peligroso moverlos eran los 16 que estaban en coma y una chica una chica que no estaba en coma pero casi casi entonces a las nueve menos cuarto nos llamaron la dirección del hospital se puso en contacto con la Cruz Roja para pedirle que hiciera unas gestiones parecidas las que habíamos hecho nosotros antes para pedirles que contactaran con Israel y le pidieran una moratoria que nos diera tiempo a evacuar y tal y la Cruz Roja directamente no es que la Cruz Roja habla con Israel y nos responde la dirección del hospital habla con la Cruz Roja y la Cruz Roja directamente dice que no va a hacer ninguna gestión que ya habíamos tenido tiempo de evacuar el hospital y que si no lo habíamos evacuado era responsabilidad nuestra se le pide a la Cruz Roja que al menos mande ambulancias porque teníamos solo dos ambulancias para evacuar 17 enfermos también dice la Cruz Roja que no que era peligroso mandar ambulancias y bueno y es verdad que era peligroso en ese momento ya estábamos bombardeando sobre nosotros claro que era peligroso pero es que se supone que la Cruz Roja en Gaza tiene que asumir algunos riesgos no estamos hablando de protección civil en Barcelona estamos hablando de la Cruz Roja en Gaza en una operación militar bueno digamos que esa misma noche ya el director del hospital anunció que iba a intentar llevar a los responsables de la Cruz Roja en la franja de Gaza del tribunal penal internacional por colaboración con Israel en la destrucción del hospital ya os digo estaban bombardeando estaban destruyendo el hospital tuvimos que evacuar a los enfermos que estaban en la planta primera y la segunda de muy mala manera desenganchándolos de las máquinas las que estaban enchufados y cogiéndolos pues uno por delante otro por detrás en sábana y bajarlos por la escalera en medio de los escombros del humo depositándolos en el suelo subiendo por más cuando los teníamos todos en el suelo meterlos en dos ambulancias o sea normalmente en la ambulancia va un enfermo una más aunque lo que tenga es un brazo partido bueno pues 17 enfermos 16 de ellos en coma en dos ambulancias amontonados como si fueran como si fueran paquetes o sea no era no hubiéramos aprobado ningún examen de cómo evacuar a enfermos pero tampoco teníamos muchas alternativas era hacer eso dejarlos morir en medio de los escombros de eso yo creo que algunos se nos murieron en este lado cuando llegamos al hospital de destino pues algunos de los que sacamos yo creo que ya iban muertos a partir de ahí que hicimos bueno pues más o menos lo mismo pero en la ambulancia hasta ese momento habían bombardeado dos ambulancias y lo que hicimos fue lo mismo una rueda de prensa en el hospital de Shifa y anunciábamos que los internacionales nos metíamos en la ambulancia no íbamos a avisar en qué zona no íbamos a decir a qué hora no íbamos a decir nada con el objetivo de que Israel no bombardeara más ambulancias por no saber dónde estábamos los internacionales digamos que fue poco eficaz nuestro trabajo en la ambulancia en el hospital al menos conseguimos bueno conseguimos evacuar a los enfermos y conseguimos que se conociera que se bombardeara ese hospital ese no es el único hospital que se bombardeara en esta operación han sido 12 hospitales y 7 clínicas en los otros hospitales no había escudo humano no se avisó previamente se bombardeó se mató a enfermos se mató a heridos se mató a personas médicas y ha tenido menos repercusión que este en el que precisamente no pasó eso y eso es pues porque estábamos internacionales y es más caro el susto que le den a una internacional que el que maten a unos cuantos palestinos entonces como allí nos dieron unos sustos a ciudadanos de primera pues eso salió en todos los medios donde mataron a los palestinos y no había internacionales eso no se entra a nadie bueno han sido 12 hospitales bombardeados y 7 clínicas en la ambulancia en nuestro trabajo fue menos eficaz bueno menos eficaz yo creo que no sirvió para nada siguieron bombardeando ambulancias he leído en algún lado porque yo decía que eran 45 no 45 han sido dañadas parece que bombardearon directamente 20 y que hasta 45 pues eran que bombardeaban cerca y fueron dañadas pero no fueron bueno 20 ambulancias bombardeadas con un montón de heridos de enfermos y de personal paramédico muerto ahora a nosotros si nos sirvió para para vivir esta esta masacre de un modo distinto al que vivimos la anterior o sea esto nos ha permitido llegar a la zona bombardeada inmediatamente después de que lo hubieran sido y participar en las labores de recuperación de los cuerpos la inmensa mayoría de ellos cuerpos muertos o sea nosotros hemos recuperado muy poco heridos y la mayoría de los heridos que hemos recuperado se nos han muerto en la ambulancia o se han muerto poco después en el hospital hemos visto cuáles eran los terroristas esos a los que mata Israel eran la mayoría de ellos eran niños de pocos meses con el cráneo reventado o con los brazos por un lado las piernas por otro el tronco por otro que teníamos que meter en bolsa de plástico sin saber ni siquiera si las piernas los brazos y el tronco eran del mismo chiquillo eran las madres de los niños los padres los abuelos han sido noventa familias noventa familias que han desaparecido enteras del registro civil noventa familias a las que han matado enteras cuando hablamos de familia no nos referimos a un padre una madre y un niño en Gaza pues lo mismo que pasaba aquí hace algún tiempo yo creo que todavía en determinados pueblos sigue pasando bueno las familias tienen muchos hijos las niñas cuando van creciendo las niñas se casan y se van a vivir con la familia del marido y los niños cuando se casan pues se han un piso encima de los padres y van viviendo allí todos y los primos al lado y tal es como una especie de tribu o sea cuando bombardean una casa y destruyen una familia no es un padre una madre un niño son varias generaciones son 28 30 36 muertos de la misma familia sin 90 familias ¿y por qué esto? bueno en primer lugar pues porque Israel es una banda criminal que mata a civiles y mata a civiles pues entre otras cosas con el consentimiento de todos estos gobiernos democráticos pero en segundo lugar porque las familias apostaron a sobrevivir juntas o morir juntas se me cuando empezaban a bombardear en su zona se metían todas en un cuarto confiando en que no le cayera las bombas pero que si le caían las bombas los mataran a todos no querían dejar a más a más niños huérfanos niños que hubieran perdido a sus padres a sus hermanos que no se sabía que iba a pasar con ellos a pesar de que en Gaza en Gaza os podéis imaginar que son miles y miles los huérfanos que hay de todas estas operaciones y de cada día que se van quedando huérfanos pero bueno cuando se queda un niño huérfano lo coge de la casa de al lado que seguramente es primo suyo o un vecino que lo conoce desde chiquitillo y forma parte de esa familia pero esta vez no había posibilidades de eso no había posibilidades de eso porque han sido esta agresión no tenía precedentes además de de la cantidad de muertos que han habido se han destruido ciudades enteras no se ah mira aquí está el mapa todo todo toda esta línea es la que se para esto es la franja de gases estos son los territorios ocupados en el 48 pues todas las ciudades que hay pegadas a esta línea han desaparecido las fuerzas de ocupación empezaron a lanzar octavillas por todas esas ciudades unas octavillas que venían a decir algo así como hemos detectado actividad terrorista en su zona y vamos a llevar a cabo operaciones militares eso los palestinos entienden perfectamente lo que quiere decir eso significa que van a bombardear masivamente muchas familias ya estaban cansadas y huyendo de jugar de que jugaran con ellos como el gato o el ratón y se quedaban en sus casas y eso están todavía debajo de los condos de sus casas otras musafamilias huyeron huyeron 529.000 personas 529.000 personas de 1.800.000 que sobreviven en la franja de gases estamos hablando casi un tercio de la población que tuvieron que abandonar sus casas porque fueron bombardeadas y ¿y dónde se metían esas familias? porque no es fácil no es fácil estamos hablando de más bueno un territorio no sé si me decía alguien el otro día me ponía una comparación que era como la mitad de la ciudad de Lugo son antes 160 kilómetros cuadrados 1.800.000 personas la mayor densidad de población del mundo digo para que os situéis en el estado español hay 80 habitantes por kilómetro cuadrado en Gaza son 4.200 o sea en el espacio que tenemos cada uno de nosotros hay 500 y pico Gazatí bueno pues si eso es en circunstancias normales cuando un tercio de ellos pierden su vivienda ¿qué hacemos? en Gaza no hay refugios no hay fronteras por las que salir corriendo no hay nada no hay un centímetro cuadrado que esté seguro esas familias se tienen que meter en algún lado ¿dónde se meten? los colegios de la ONU allí hay 8 campos de refugiados que los que los colegios pues son de la de la ONU y dicen bueno pues nos metemos ahí ¿quién va a bombardear los colegios de la ONU? Israel Israel ha bombardeado 6 colegios de la ONU con miles de refugiados dentro matando un montón de ellos disculpa porque tenemos ahí algunos vídeos no sé cómo podemos cómo podemos verlos digo para que si tú oís un poquillo cómo es nuestro debajo allí cómo son las con el primero que se llaman no no el primero que se llama masacre masacre ese sí bueno en los colegios en los colegios de la ONU esos colegios habitualmente la UNRUA que es la agencia de la ONU que tiene que dar protección a los refugiados pues porque es la ONU la responsable de que hayan refugiado cuando pasan cosas de estas lo abren y tienen capacidad para 50.000 personas para 500 para 50.000 personas para 50.000 personas en esos colegios se metieron 300.000 personas eso son digamos que no son que no son hoteles es que tienen la aula tú vas con tu corchoneta o sea tú te tienes que ir allí con tu corchoneta la tiras en la aula ¿qué pasa? pues que cuando han metido seis veces su capacidad pues imaginaros las condiciones higiénicas el riesgo de epidemia bueno tenían que dormir en camas calientes que le llaman que es que es por turno cuando uno se levanta duerme el otro tienen que ir haciendo la bio pero confiaban en que en que esto lo iba a salvar pero bueno no fue así se bombardearon estos colegios se bombardearon hospitales ya lo he dicho 12 hospitales y 7 clínicas 20 ambulancias directamente bombardeadas y 45 afectadas no hay sonido bueno pues ponlo aunque sea así esto es un bombardeo sobre una sobre una casa esto que se va a la izquierda es un cráter que provoca las bombas de los F-16 pues tenes ahí y está Gracias. 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 Para un segundo, para un segundo, por favor. Aquí habíamos bombardeado, aquí a la izquierda. Nosotros estábamos aquí a la izquierda en un sitio que había bombardeado como ese que estábamos viendo ahora. Había una familia entera, la que habían matado. Y entonces cayó a unos 40 o 50 metros de nosotros, allí donde está el humo, lanzaron un misil de un dron. Los drones son aviones pequeños, aviones no tripulados, que lanzan unos misiles medianos. No es como los F-16 que lanzan misiles de una tonelada. Entonces usamos esto, yo miré buscando a la compañera que estaba conmigo y no la encontraba. Me preocupé, fui a llamarla por teléfono a ver dónde estaba. Entonces veo que viene esto para acá, nos la llamo y lo que hago es grabar. Esto es inmediatamente después de un bombardeo y lo grabé para que se viera un poco. Miren cómo viene este chiquillo. Aquí está bien. Ese chiquillo se nos murió en la ambulancia un rato después. Y ahora pon el otro, el de Bejanún, pero ponlo como por la mitad por ahí, porque si no al principio no se ve mucho. Es de darle directamente para que se vea por la mitad o así, un poquito más adelante si acaso. Esto es Bejanún, esto es una de las ciudades destruidas, ¿no? Pero ¿por qué se ve la ciudad no a mí? Sí. Casi. Casi. Le dije que se ve que se ve que ha sido gu, que se ve que se ve más de 10,000 viviendas destruidas. Viviendas en las que no son unifamiliares, viviendas en las que viven a una número de 40 o 50 personas en cada una de ellas. Es más de millones de personas que están preparando interno en las ciudades. Gracias. 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 y se mueren los niños porque no tienen una incubadora que les permita crecer o que les permita madurar su cerebro y que salga el niño normal. Están saliendo muchos niños con deficiencias porque no tienen la incubadora que les permita que madure. Se está muriendo gente porque no pueden funcionar las máquinas de diálisis que les permiten limpiar la sangre porque los riñones no funcionen. Esas son muertes silenciosas, son muertes que no van a salir en los periódicos. Eso está pasando cada día en las flanjas de gase. ¿Nos quedamos aquí en el lamento y ya está? No, por supuesto que no. Nosotros estamos aquí para ver qué hacer. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es denunciar la complicidad de nuestro gobierno con esta entidad terrorista. Las armas que utiliza Israel y las bombas que tira sobre el pueblo palestino son armas que se las vendemos las democracias occidentales. Nosotros, nuestros gobiernos, son cómplices de esos crímenes. Luego tiran las bombas sobre gaza. Matan a los niños y nos venden las armas con el sello de comprobado en combate. Y le compramos nosotros esas armas. Diciendo, sí, es verdad, funciona. La tiran sobre la cabeza de los niños y les revientan las cabezas. Y nuestro gobierno, Nuestros gobiernos compran esas armas con ese sello. Ahora mismo ha firmado, el gobierno español, a pesar de lo perro y lo lacayo que es, tuvo que anunciar una moratoria en la venta de armas a Israel durante el mes de agosto. Ha durado hasta hace unos días. Hace tres o cuatro días ha anunciado que se acaba esa moratoria. Ayer el ministro de Defensa de Israel, hace tres días estaba el ministro de Defensa de Israel. La primera vez que un ministro de Defensa español ha estado en Israel. Ahora. El día 3 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado un acuerdo de homertad, de silencio, de silencio mafioso entre el gobierno español y el régimen israelí. Un gobierno, o sea, un acuerdo en el que reconocen que hay trabases de información. O sea, nuestro gobierno reconoce que intercambia información con Israel. Pero además ese acuerdo, ese acuerdo lo que hace es decir que no va a dar información sobre qué tipo de información intercambia con Israel. Estamos en manos de ese tipo de gente. La Unión Europea tiene un acuerdo, un tratado preferencial con Israel. Tiene un tratado preferencial con tres gobiernos, con tres regímenes. Tres regímenes absolutamente respetuosos con los derechos humanos. Con Israel, que le expliquen a los palestinos cómo respeta los derechos humanos Israel. Con Marruecos, que eso le expliquen a los saharauis. Y con Turquía, que se lo expliquen a los kurdos. Bueno, pues esa es nuestra Unión Europea. Esa Unión Europea que apoya a los nazis ucranianos cuando dan un golpe de Estado contra el gobierno de allí. Y que tarda un cuarto de hora en imponer sanciones contra Rusia. Todavía no tiene tiempo de imponer sanciones contra Israel después de 67 años. Esa Unión Europea que firma acuerdos con empresas israelíes que participan en proyectos de investigación con la Unión Europea, financiados por la Unión Europea con 244 millones, con empresas israelíes que fabrican los drones con los que matan al pueblo palestino. Esta Unión Europea que tiene acuerdos entre la Europol y la policía israelí, que es una policía que masaca al pueblo palestino. Bueno, pues esas son las instituciones que tenemos. Nosotros venimos aquí a hacer llamamientos a que le quitéis la careta a todos estos cómplices de terrorismo. A quitársela a nosotros y a que nos ayudéis a quitársela. ¿Cómo podemos trabajar por palestinos? Bueno, ya lo he explicado antes Fernando. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Nosotros no vamos a decirle a los palestinos que es lo que tienen que hacer. Ellos son los que nos lo tienen que decir a nosotros. Ellos en el año 2005 lanzaron el llamamiento al movimiento BDS. Un movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Un régimen basado en la política de sanciones y de boicot que consiguió derrocar al régimen de la Paje y Sudafricano. Un régimen criminal. Un régimen en el que una minoría blanca tenía masacado a la mayoría negra. Que vivían un escaloncito por encima de la esclavitud. Un régimen absolutamente criminal. Un juego de niños comparado con lo que hace Israel. Pero cayó. Ese régimen cayó porque hubo una política, no sé si acordáis, y los que ya somos viejos no nos tienen que contar las cosas. Las vivimos ya. A los más jóvenes hay que contároslas. En aquella época Sudáfrica no podía ni mandar músicos a Europa, ni deportistas. No podían participar en las Olimpiadas, ni los mundiales. Había una política de sanciones contra ese régimen criminal en el que no solamente habían sanciones hacia ese régimen, sino hacia las empresas que invirtieran en ese régimen. Hubo una política de aislamiento que consiguió que ese régimen cayera. Eso es lo que pide el pueblo palestino que hagamos para apoyarlo a ellos. Ellos resisten de forma heroica en su tierra. Y nos piden a nosotros que lo apoyemos desde fuera de ese modo. Ese es el tronco de la solidaridad con Palestina. Ese es el tronco. Esa es la base. El que no apoya el movimiento BDS, por muchas manifestaciones a las que vaya, por muchas cufillas que se pongan porque queda mono, no está apoyando al pueblo palestino. A partir de ahí, todo suma. Nosotros montamos brigadas para venir a Gaza y los invitamos a participar con nosotros. Pero como complemento del BDS. Los compañeros de la flotilla están montando otra flotilla que tratará de romper bloqueo a Gaza. Eso suma. Pero como complemento del BDS. Todas las ramas que queramos son bienvenidas. Manifestaciones, conferencias, charlas, proyecciones documentales, todos son ramas que son bienvenidas. Pero el tronco es el BDS. No voy a extenderme en lo que es el BDS porque creo que es, a pesar de que mi conocimiento del gallego deja mucho que desea, pero me parece que ya Fernando lo ha explicado bastante bien. Hay varias formas. El comercial, que no compréis productos israelíes, el cultural, el académico. Lo que venimos nosotros también a pedir que se intensifique es el institucional. O sea, si nosotros conseguimos que el Mercadona no venda más patatas israelíes, que Imaginarios no venda más juguetes israelíes, que los dos pájaros estos que van allí a cantar de vez en cuando a pesar de ir de progre. A ver si se quedaran allí y no volvieran. Que la NOA no pueda entrar aquí. Que se rompan todos los acuerdos entre la Universidad de Española y la Irelia. Y si conseguimos todo eso, pero se siguen manteniendo acuerdos entre nuestro gobierno y el gobierno israelí, estamos haciendo un trabajo solo a media. Tenemos que conseguir que se rompan esos acuerdos. Tenemos que quitarle la careta a nuestros gobiernos. Que no nos engañéis. Que no vais de demócratas. Que sabemos que sois unos perros cómplices del terrorismo. Venimos a pedirles que cambien de bando. Que apoyen a las víctimas en vez de verdugos. Y si no conseguimos eso, tenemos que intentar derribar a estos gobiernos. Y poner gobiernos decentes. Gobiernos que no sean cómplices del terrorismo. Ese tiene que ser nuestro trabajo. Todo lo demás es poner un llaverito de Palestina. Poner una pegatina en nuestro ordenador. Y poner una cufilla no sirve de nada. Eso no apoya a Palestina. Apoya a Palestina el boicotearlo, el aislarlo. El ponerlo en el lugar que le corresponde a la historia. Al lado del régimen nazi. Al lado del régimen de la Paz y Sudafricano. Al lado del franquismo. Del Chile de Pinochet. Al lado de tantos regímenes criminales que han habido en la historia. Tenemos que conseguir que nuestros hijos o nuestros nietos, cuando vayan a la universidad, estudien al régimen sionista como un régimen del pasado. Como se estudia hoy al régimen nazi. Como un régimen criminal que afortunadamente ya cayó. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Todo lo demás es estética. Es quedar bien. Es quedar de progre. Tenemos que trabajar cada día en el BDS. Y además es fácil. No estamos pidiendo a la gente que se vengan a vivir a gafas con nosotros. O que si vamos al mercado y vemos que están vendiendo dati, el israelí, le explicamos al tipo que está vendiendo eso, qué significa eso. No estamos pidiendo medidas heroicas, que alguien se arranque el corazón. No, es bien sencillo lo que se pide. Es que se aísle a Israel. Porque Israel existe gracias al apoyo de los gobiernos lacayos del imperialismo. No hay ningún pueblo que apoye a Israel. ¿Qué pueblo va a apoyar a un régimen terrorista? ¿Vosotros veis que hay muchas manifestaciones a favor de Israel? No hay ninguna. ¿Quién va a apoyar a Israel? Pero nuestro gobierno sí. Y tenemos que quitarle la carreta a nuestro gobierno. Bueno, que me enrollo mucho. Vamos a ver. Varias cosillas porque al final siempre me pasa que no dejo tiempo para que preguntéis. Quiero varias cosillas para romper varios mitos que hay en torno a nosotros antes de daros la palabra. El primero de ellos es, a nosotros se nos acusa de antisemitas. En primer lugar, Israel se apropia del término semita. Cuando los palestinos son semitas. ¿Vale? En segundo lugar, se apropia de los judíos. Ellos intentan mezclar. Parece que cuando tú atacas al terrorismo israelí, estás combatiendo a los judíos. No todos los judíos son sionistas. Aquí tenemos a Alejandro, miembro de la red judía internacional. ¿Cómo es? Red de judía. Internacional judía antigenista. Eso. Hay muchas organizaciones. Hay muchos judíos trabajando con nosotros codo con codo contra la ocupación israelí. Además, la mayoría de ellos con más pasión incluso que nosotros, pues porque se sienten utilizados por Israel. Y no quieren que Israel utilice el dolor que hayan tenido determinados judíos. No quieren que lo utilice para llevar a cabo el holocausto que está llevando contra el pueblo palestino. No hay que mezclar judíos con sionistas. Nosotros combatimos el sionismo porque es una ideología nazi, una ideología racista, fascista, supremacista, nicista y todos los istas malos que se ocurran. Pero no contra los judíos. Si nosotros combatíamos a los judíos seríamos igual que ellos. No todos los judíos son sionistas ni todos los sionistas son judíos. Tenemos, claro, ejemplos de sionistas como el señor Felipe González, el señor Arnaz, el señor Rajoy, Zapatero, el Artur Mas, el Monago, la presidenta de la Junta Andalucía, que son sionistas y no son judíos. No tienen, bueno, el señor Obama, que no, digamos que no tiene un aspecto así como de judío, ¿verdad? Pues esos son furibundos sionistas. O sea, no hay que mezclar una cosa con la otra. Otro de los mitos. Esto es un conflicto entre religiones, un conflicto entre judíos y musulmanes, o un conflicto interétnico entre judíos y árabes. Eso es absolutamente falso. Esto es un conflicto entre un pueblo ocupado y la potencia ocupante. Y nosotros, pues, estamos con las víctimas. Lo mismo que cuando se expulsa a una familia de su casa, se desahucia, nosotros no apoyamos al banco que le ha robado la casa a esa familia, apoyamos a la familia que ha perdido la casa, apoyamos a las víctimas. Cuando una empresa monta un ERE y expulsa y echa a la calle un montón de gente, estamos con las víctimas, no estamos con la empresa que está expulsando a la gente. De mismo modo, nosotros estamos aquí con el pueblo ocupado. Esto fue un conflicto entre musulmanes y judíos. Yo que soy ateo, imaginaos el partido que iba a tomar. Otro de los mitos. Israel es una respuesta histórica al holocausto nazi. Bueno, eso es absolutamente falso. Yo creo que ya he explicado antes nada suficientemente bien, pero bueno, como yo me gusta hablar mucho, pues lo voy a explicar, voy a dar mi versión. Vamos a ver. Israel se diseñó a finales del siglo XIX, en el primer congreso mundial sionista. Y se está cumpliendo paso por paso lo que se diseñó entonces. En aquel periodo, los territorios palestinos estaban bajo protectorado otomano, la actual Turquía. Después de la primera guerra mundial, pasaron a protectorado británico. Después, en Alemania llegó al poder un tal Adolf Hitler al frente del Partido Nacional Socialista. Y era un criminal. Era un criminal que mató a un montón de judíos. Según las asociaciones judías, 6 millones de judíos. Pero mató a 25 millones de comunistas. Mató a árabes, a negros, a gitanos, a homosexuales, a gente que tenía problemas mentales, a gente que tenía problemas físicos. A todo el que no entraba en el perfil de ellos. Mató a judíos y a otra gente. Pero ninguno de los otros colectivos están utilizando a sus víctimas para masacar a otro pueblo. ¿Vosotros me queréis explicar a mí qué tienen que ver los palestinos con lo que hicieran los nazis con los judíos? ¿Pero me queréis explicar también quién le ha dado a Israel la portavocía o la representatividad o la herencia de las víctimas del holocausto? Ni siquiera de las víctimas judíos del holocausto. Israel no es heredero de esas víctimas. Israel es heredero de los nazis. Porque está utilizando los mismos métodos que utilizaron los nazis contra todos estos colectivos. Estamos utilizando contra los palestinos que no tienen nada que ver con lo que pasara allí. Ahora ha habido durante esta última operación 300 y pico judíos supervivientes de los campos de concentración nazis. Que han firmado un manifiesto en contra de Israel. En contra de los crímenes que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Esos son 300 y pico supervivientes. De los pocos que quedarán. Porque ya los supervivientes de los campos de concentración nazis tienen que ser muy viejos todos. O sea, no quedarán muchos. Pues 300 y pico de ellos han firmado un manifiesto en contra de Israel. Esos que dice Israel que son sus representados. Bueno, ¿sabéis cómo ha resuelto ese Israel? Ha dicho que esos son judíos que se auto-odian. Que se auto-odian. Lo han dicho así, se han quedado tarancho. Y de hecho asociaciones israelíes ya le han puesto precio a la cabeza de esos 300 y pico que hasta hace poco eran sueros. Porque eran los que le daban razón de ser. ¿Sabéis que los nazis no mataron a ninguno israelí? Ni a ninguno solo. Porque Israel no existía. ¿Cómo puede Israel rentabilizar el dolor de nadie si ellos no existían entonces? Pero no es que no existían en ese momento. Es que no habían existido nunca. Israel es un invento moderno. Israel se está inventando su historia. O sea, ha puesto antes no ahí el muro de las lamentaciones. Que aquí no lo venden como es la hostia. Es que los judíos llevan toda la vida rezando ahí. Pero si eso lleva... Eso es del año 67. Si hasta entonces eso era un barrio árabe. Pero se inventan la historia. Y ahora van allí los eurodiputados y se ponen la equipa y hacen así. No es que respetamos la cultura judía. No, tío. Tú lo que estás es visitando un sitio que le ha sido robado a los palestinos. Tú no estás respetando la historia judía ni la religión judía ni nada. Yo respeto la religión judía. Y no se me ocurre ir a un muro que le han robado a los palestinos. Y a que no se le permiten acceder a los palestinos. O sea, que se inventan las biografías. El problema es que nosotros no pensamos con nuestra cabeza. Pensamos con lo que nos... Una resolución que venía a decir algo así. Le pedimos a Israel que deje de bombardear sobre Gaze. Y le pedimos a los palestinos que dejen de resistir. Almas contra su asesino. Y tenemos que decirlo sin matices. Sin pedir perdón. Sin aparentar neutralidad. O sea, cuando hay un verdugo y una víctima, la neutralidad es una forma de apoyo al verdugo. Nosotros... Ya termino, de verdad. Hace... En el año 2012. Nosotros, digo nosotros por meternos. Quien lo hiciera, ¿no? Muchos españoles. Yo me acuerdo de Esperanza Aguirre y Gallardón. Que daban salto de alegría celebrando el 200 aniversario de la constitución de las Cortes de Cádiz. Una constitución que era progresista. Pero viendo los personajes que lo estaban celebrando, no estaban celebrando los progresistas de esa constitución. Estaban celebrando que las Cortes de Cádiz suponían el fin de la ocupación francesa sobre España. ¿Vale? ¿Alguno de vosotros creéis que los españoles echaron a la ocupación francesa haciéndola así con las manos? ¿O tirándole besitos o guiños diciéndole ahí qué guapo está? No. Se combatió por la vía armada, como tiene que ser. Pero, hombre, no había calarnicó, había, ¿cómo se llama, eso que utilizaba Curro Jiménez? Los trabucos. Los trabucos. Habían trabucos, habían piedras o habían palos. Cada uno utiliza lo que está a su alcance. Pero combatieron por la vía armada, legítimamente. No solo como tienen derecho a ejercer, sino como tienen la obligación. Y eso es lo que hacen los palestinos. Resisten por la vía armada. Nosotros tenemos que felicitarles por eso. Tenemos que decirles que son unos héroes. Porque están luchando casi con la uña frente a uno de los mayores ejércitos de la historia. Nosotros tenemos que decir sin miedo, viva la resistencia palestina. No tenemos que poner matices. No tenemos que decir, sí, pero, y yo estoy aquí y me pongo de lado y que no me vean. No, nosotros decimos, viva la resistencia palestina. Israel son unos terroristas. Y si no decimos eso, somos unos hipócritas. Somos unos buenrollistas de que todo el mundo es bueno y no sé cuánto. Y no, llevaros bien, llevaros bien y tú no le pegues tanto y tú no sé cuánto. No, viva la resistencia palestina y tú eres unos terroristas. Y ya aquí he terminado. Muchas gracias por vuestra paciencia. Yo agradecería que preguntara e interviniera y más que aplaudir. Si no habláis no voy a considerar que es que lo habéis entendido todo, sino que no me habéis escuchado. Israel es un Estado racista o es una entidad racista. Yo me niego a considerar un Estado, una entidad racista. Una entidad que le da a los judíos derechos que no le da al resto de los colectivos. Y eso lleva años haciéndolo. Lleva, o sea, vosotros imagináis, no sé si se llamaba Rosa Parker, aquella negra que desafió a la política de segregación americana, que se metió en un autobús y parecía que no vea, es una heroína. Bueno, pues es verdad que es una heroína. Y parece bárbaro que no se permitía a los negros compartir autobuses con los blancos, ¿verdad? Pues Israel ha sacado una ley hace menos de un mes en el que se prohíbe a los palestinos compartir autobuses con los... Y ya está, ahí no pasa nada porque lo hace Israel, ¿no? Eso cuando tú lo dices, ¿qué ves los negros? Bueno, pues los palestinos no tienen derecho a compartir autobuses de eso. Eso es un ejemplo nada más. No pueden compartir carreteras. Hay carreteras buenas, autovías para los judíos y carreteras llenas de checkpoint y así para los palestinos. Unos van por un lado y otros por otro. Hay una política de segregación clarísima. Bueno, pues eso que lleva décadas siendo así, ahora lo van a convertir en ley. Y hay un trámite parlamentario para ya darle carácter legal a que Israel es un Estado para los judíos, exclusivamente para los judíos. Además, va acompañado de una especie de ley antiterrorista en el que habla... Digamos, si vosotros no preguntáis, yo voy a estar hablando sin parar, así que inventando preguntas. Habla de tres tipos de terrorismo. Siempre de los palestinos. A los judíos les da otro tratamiento, ¿no? Tres tipos de terrorismo. El terrorismo armado. Bueno, eso no es la resistencia. El terrorismo no armado, BDS. BDS y el terrorismo colectivo, las manifestaciones. O sea, a los palestinos que participen en manifestaciones o a los palestinos que participen en el BDS se los considera terroristas. ¿Qué pasa? Que un terrorista va a la cárcel. Pero no solo eso. Le quitan la ciudadanía. Cuando salga de la cárcel ya no puede volver a su casa. Lo mandan a Gaza. Desterrado a la franja de Gaza. O sea, para ellos la franja de Gaza es una bolsa de terroristas. Pero no solo eso. Es que castigan también a la familia del terrorista. O sea, cuando salga de la cárcel no solo se va a para Gaza él sino la familia de él. Y si muere en la cárcel no le devuelven el cuerpo a la familia. Se quedan con el cuerpo. Eso está ahora mismo en trámite. Bueno, pues eso es lo que ha generado una ruptura dentro del gobierno de ultraderecha que hay en el régimen israelí. ¿Qué expectativas hay? Hombre, pues por muy mala que sea la cosa, que esté la cosa ahora mismo. Uno dice, mira que me quede como estoy. Porque lo que salga va a ser todavía peor. Siempre, o sea, desde hace ya décadas, cada gobierno que sale elegido en Israel es más criminal que el anterior. Por ejemplo, el gobierno de Netanyahu echó al gobierno de Olmer porque era un blando. Y Olmer, el gobierno de Olmer fue el que llevó a cabo la guerra contra el Líbano y el que llevó a cabo la operación plomo fundido. Pues Netanyahu combatió a Olmer porque era un blando. Ahora a Netanyahu lo están combatiendo Lieberman y no sé cómo se llama. Yaron me parece que se llama el ministro de defensa. ¿Por qué es un blando? Han habido manifestaciones. Durante esta última operación han habido manifestaciones en Israel. Han habido manifestaciones incluso en la puerta de la casa de Netanyahu. Muchos israelíes manifestándose contra él. Pero no pidiendo la paz. Pidiéndole mano dura. Acusándolo de blando. Lieberman pidiendo que lanzaran la bomba atómica sobre Gaza. Yaron pidiéndole la solución final. Eso bien saben los judíos lo que significa. Una diputada israelí pidiendo que mataran a todas las mujeres palestinas para que no trajeran a más palestinos al mundo. Los israelíes se iban a las colinas o a la playa a celebrar cada bomba que caía sobre la franja de Gaza. Vosotros podéis ir a Israel y comprar en una tienda legal, en una tienda, una camiseta con una mujer palestina embarazada en medio de una diana. Invitando a matar a las mujeres palestinas embarazadas porque con una bala mata a dos palestinos. En ese escenario imaginaros lo que puede salir de estas elecciones. Estamos en un escenario en que casi uno desea que siga Netanyahu. Obama, que se supone que era el presidente progresista que venía a cambiar las cosas. Obama dijo hace unos meses que tenía una hermandad inquebrantable con Israel y que nunca va a dejar de apoyarlo. O sea, haga lo que haga, va a impedir con su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad que haya ningún tipo de sanción contra Israel. Bueno, no creo que nadie de aquí vayamos a discutirte lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que no podemos decir el único. O sea, Israel es una avanzadilla. O sea, Israel no sería nadie si no ha podido a Estados Unidos. Israel es un invento para generar desestabilización en esa zona. Al-Qaeda, ¿tú has visto que Al-Qaeda atenta alguna vez contra Israel? Pues estos son como la siguiente generación. Estos aparecen donde a Estados Unidos le viene bien, casualmente. O sea, cuando tienen las cosas complicadas en Irak, aparecen en Irak. Que Siria, que parecía que ya se había acabado, que no había manera de meterle mano a Siria, pues se toman un pedazo de Siria. Ahora justifica los bombardeos ahí. Los Salafí, que no son exactamente esto, pero son... O sea, venga, cada vez... Tú mira que casi todo lo que hacen los Salafí es lo que mejor le viene a Irak en cada momento. Que va a abrir Rafa después de no sé cuántos meses. Llegan los Salafí, pegan un pepinazo y se cargan un montón de soldados. Ya cierra esto. Que teníamos a Vitorio, a Rigoni en Gaza, haciendo un trabajo tremendo a favor de los palestinos. ¿Quién lo mata? Los Salafí. O sea, esta gente... Bueno, yo creo que en tu pregunta va la respuesta, ¿no? No, son casos distintos. Mi opinión es que todo lo que no resta... El pueblo palestino tiene una situación que cualquier apoyo, aunque sea ridículo y solo simbólico, lo celebran. Y sobre todo celebran cualquier cosa que le moleste a Israel. Y esto le molesta a Israel. Vamos a ver, cuando Suecia reconoce al Estado palestino... Cuando Suecia reconoce al Estado palestino, habían ya 135 países que lo habían reconocido previamente. O sea, Suecia es lo que es el primer país europeo en reconocerlo. El primero y el único hasta ahora. España no lo ha reconocido, ni Francia. Lo que han hecho es aprobar una resolución que insta al gobierno en determinadas circunstancias, no sé cuántos, ahora entramos a lo de aquí. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada en absoluto. O sea, tú... Si tú quisieras reconocer al Estado palestino de verdad, tú tienes que obligar a que se respeten los derechos del pueblo palestino. Incluso si saliera para adelante un Estado como el que plantea Suecia, sería un Estado palestino en el 22% del territorio palestino. Cediendo a la Israel el 72%, renunciando al derecho al retorno de los refugiados. O sea, no te creas tú que sería la hostia, ¿no? Pero, bueno, respecto a lo que hay, podría considerarse un avance. Pero es que tú además no estás... Lo único que estás haciendo es un brinde al sol. Estás queriendo quedar bien. Luego está el caso de España, que es la hostia, ¿no? O sea, lo que hace España es... Explicaba, perdonad la palabra, ¿no? Perdonad la palabra porque lo decía una compañera de nuestra asociación, lo decía en Facebook, ¿no? Cuando sale esta resolución, decía... Lo dice ella, no yo, que yo soy muy bien hablado. Decía, ¿qué mierda de Estado palestino está aprobando el Parlamento Español para que hasta el PP vote a favor de eso, no? Pues, imagínate... ¿Eh? Imaginaros, o sea, no aprueban esto, aprueban una resolución que le dicen al gobierno. O instamos a que estudiéis la posibilidad de reconocer al Estado palestino si le avanzan las negociaciones de paz y se llega a un acuerdo. Y además, si no se llega a un acuerdo porque Israel demora de forma malintencionada ese proceso, planteároslo también. Pero siempre reconociendo el legítimo derecho del pueblo israelí y no sé qué rollo, ¿no? O sea, el legítimo derecho del pueblo israelí es un Estado racista. O sea, esa resolución que formalmente es de apoyo al pueblo palestino, está dando por legítimo o un Estado racista. Y ahora para que nos situemos. Me parece que me ha dicho Sofía ya que no puedo seguir torturando. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.